Bueno pues compañeros, os traigo un vídeo que me siento obligado a hacer, me siento obligado a hacer porque me estoy dando cuenta de la cantidad de mierda que se está convirtiendo internet en general. Como os habéis apuesto de moda el tema de las páginas de apuestas, otra vez, yo hace muchísimo tiempo que colaboro con algunas de ellas, que obviamente desde aquí ya os digo que son fiables. Y para todos los que tengan la duda, os tengo que asegurar que por lo menos las que yo subo al canal no son scam, no timan, están los términos bien correctos escritos, te explican todo bien. Pero antes de colaborar con cualquiera de estas páginas, obviamente como responsable que me siento al compartir con vosotros una página de apuestas, meto dinero de mi propio dinero, de mi inventario. Muchas veces pierdo un cuchillo y no lo digo, muchas veces tal, y compruebo si realmente están bien o están mal. De esta manera, pues, no os engaño, o sea, yo siempre digo que la página gana, pero al igual que reparten como un 60% de los premios, mientras muchos utilizan el código gratis, puede llegar uno y sacarse un cuchillo, que es el objetivo, es lo que intento, que alguno de vosotros pues ganéis la hostia, ¿no? Siempre, como digo, antes de probar este tipo de páginas y hacer un vídeo y ganar el dinerito que fresco, hay que estar seguro de lo que se hace. Porque lo que me ha pasado hoy es lo que he pensado ya al final, ¿de verdad están haciendo esto? Y el golpe final ha sido la hostia. Como veis, tengo el adblock puesto, me lo he puesto porque después de haber visto todo lo que están haciendo con estas páginas, me lo he tenido que poner, ya no solo por los anuncios que metían, sino por la cantidad de scan que están haciendo. Bueno, voy a echar para atrás, porque la página timadora en este caso es csgoarmy.com. Tengo, como estáis viendo, 739.239 puntos, monedas. Para quien tenga la duda, son 739 dólares, los cuales ellos no me han dado nada, son míos. Son mis dólares que he conseguido, pues, metiendo dinero, ¿no? Como Trade History, aquí tenemos una serie de intercambios, algunos han dado error, por cierto, me han timado, en este caso, estos dos no me han dado el dinero que era. Y aquí he completado, pues, he metido un cuchillo de ciento y pico euros y he completado algo más que no sé lo que era. Bueno, el caso es que he metido unos 200 dólares y he ganado a tener 739.000, que son 739 dólares, ¿vale? En este caso, cuando le das a sacar ítems, yo, pues, bueno, me quería sacar aquí unos cuantos ítems. Aquí te sale lo típico de que no soy un robot. Escaparate de tiendas, pues, supongo que serán estos. Es que lo quiero hacer rápido, esto no creo que sea un escaparate. Como veis, nos sale aquí para sacar ítems, ¿no? Nos sale unos cuantos ítems. Como veis, no miento, 739.239 son 739 dólares, 239. Que, bueno, en este caso, pues, me podría sacar prácticamente todo esto. Pero, bueno, vamos a poner que me quiero sacar este cuchillo. Y ya me dice directamente, está obviamente todo bien puesto, me dice que tengo que meter al menos 10.000 monedas de depósito. Es decir, tengo que meter 10.000 monedas, son 10 euros. Que, bueno, dices, coño, merece la pena. Cuando ya había ganado bastante dinero y quería sacar mis cosas, he metido más de 10.000 una vez. Y no me dejaba. He metido otros 10.000, me ha dado fallo, pero, sin embargo, he perdido mis pegatinas. Porque he metido ahí unas cuantas pegatinas. Lo de después ya ha sido lo que me ha colmado el vaso. Me he intentado poner en contacto con la página de GifAway, que es la que la recomienda. Que se supone que esta, joder, es una página verídica, tiene muchos seguidores, sortea gama Doppler, que cuesta 2.000 y pico dólares. Es decir, tiene cosas que llaman la atención positivamente. Y antes de colaborar o pedirles colaboración, estaba probando la página. Y me ha llevado la sorpresa de que después de intentar ponerme en contacto con ellos, la página misteriosamente ha cambiado. Es decir, tú entras a CSGO Army, ahora basta que no cambie y me cago en todo. Pero vamos, para que os hagáis una idea, en el momento que te metías en CSGO Army, directamente me mandaba esta página. Me mandaba esta página, que es otra completamente distinta y que es exactamente igual que la otra. Por entrar, te dan 10 dólares, que ojo, ni Dios que se meta, por favor, no os metáis, porque es scam. Para sacar todo el dinero que tú vayas a ganar, tienes que meter 10 dólares. Pero ojo, cuidado, cuando nos vamos a tos, que aquí esto no lo había leído, porque ¿quién lee estas putas mierdas, no? Y tú empiezas a leer, nosotros no devolvemos ningún ítem que tú hayas depositado. Tu depósito es tu propio riesgo, ¿no? Si lo pierdes. Por favor, recuerda esto, nosotros no devolvemos ningún ítem que tú, you play, que tú juegues con tu propio riesgo. If you lose, si tú pierdes los ítems, no es nuestro problema. Comprensible, lo entiendo. Si yo meto dinero en una página, entiendo perfectamente que lo vaya a perder. Vamos a leer la siguiente y ataros bien los cojones. Por favor, recuerda que CSGOARMY es un simulador, es una página, una website, una web de simulador. Esto significa que tú puedes depositar tu revive puntos, o sea, para revivir puntos, es decir, como para jugar, pero no puedes sacar. No puedes sacar ítems. Es decir, solo puedes meter para jugar. Es decir, metes dinero real para jugar con ese dinero real que en la página pasa a ser ficticio. Pero lo mejor de todo es que pone, esto es solamente para comprobar tu habilidad apostando. Me estás diciendo que has creado una página donde se supone que es para comprobar mi puta habilidad. Que para poder jugar tengo que meter dinero real, del cual obviamente no puedo sacar nada. Pero es que lo peor de todo, que tú te vas a withdraw, yo esto nunca lo leo. O sea, es una página de apuestas, tú te fías literalmente, te fías literalmente de que puede ser scam o no puede ser scam. Pero esto es otro nivel. O sea, estos ya no te están timando. Te están de una manera... Es que no sé qué palabra es. Son los mayores hijos de puta del universo. Y esto quiero que... Lo siento, es un vídeo de mierda. Lo sé, es un vídeo que no vengo aquí a divertiros ni hostias. Pero os voy a pedir, por favor, que lo compartáis con todo el mundo que juega a Counter y que de vez en cuando pruebe alguna página que leáis los términos. Porque esta página es lo peor que he visto en mi puta vida. Pero tú le das a sacar, claro. O sea, no hay withdraw. Se supone que en la página no hay withdraw, como aquí dicen. Esto significa que tú puedes depositar para jugar con tus puntos, pero no vas a poder sacar. Sin embargo, tú te vas aquí a sacar el ítem. Le das a depositar. O sea, a sacar el ítem. Confirmas todo. Está de puta madre, quiero este cuchillo. Y te pone... Antes de sacar, necesitas depositar al menos 10.000 por una vez. ¿Estamos locos? O sea, ¿de verdad estamos locos, hijo de la gran puta? Ya no lo digo por mí, que he perdido un cuchillo, que a la larga yo hago luego un vídeo con una página. Os la presento a vosotros, la página no es scam, y me dan ese cuchillo. Pero, hijos de puta, que aquí hay gente joven que le pide a su pobre padre 20 euros para irse al cine. No se va al cine, mete los 20 euros porque está toludao. Y le robas. O sea, es lamentable. Lamentable en mayúsculas. Y aparte, como estos hijos de la gran puta, que son conocidos. Se llaman CSGO Advertising. Que supone que hacen regalos. Desde aquí deciros que sois unos hijos de puta. Porque estáis promocionando esta web para que todo el mundo de vuestros seguidores la vea. Entre ellos yo, que os seguía a vosotros, como estáis viendo, siguiendo. Por suerte le he podido dejar un mensaje. Y bueno, me encantaría que me contestara. Eh, eh, tío, he apostado en CSU Army y no puedo sacar una página de scams, como, ya me saldrá, como de, Dios, scams. No es robar, es como engañar, es como estafar. Estafar es la palabra, ¿vale? Entonces, bueno, justo me he puesto a grabar el vídeo cuando me he metido aquí. Ahora os voy a demostrar que en el fondo, o sea, este dinero lo he perdido. Este dinero lo he perdido. Me he pegado jugando un par de horas para subir de 100 euros a 700. Porque me apetecía tener un cuchillo de la hostia. Y vais a ver como en el fondo me la pela palmarlos. De hecho, voy a hacer un putolín. Un putolín de 700 pavos. Porque me la pela. Que ha caído negro. Pues voy a volver a apostar al negro. Sí, total, ¿qué más me da? O, ¿estás seguro que quieras apostar 739.239 créditos? No podrás cancelar esto en SETI. Ah, no, que tú puedes, o sea, puedes cambiar esto en las opciones. Sí, lo quiero apostar. Sí, total, aunque lo pierda, me da igual. Ya lo tengo perdido. Y si lo gano, ¿qué pasa? Pues que tendré 1.500 dólares en la página que jamás voy a poder sacar. Me cago en vuestra puta madre. Pero es que la más grande y la más zorra del universo ha tenido que parir un hijo puta como tú. Que lo único que hace es robar y estafar a todo el mundo, tío. ¿Qué? Venga, vamos a aplaudir para que caiga el negro. Es que ojalá caiga el rojo y por lo menos me quedo tranquilo de que no pierdo mi dinero. Pero no, no. Cae el puto negro para tener 1.500 dólares reales, los cuales no puedo sacar. Es lamentable. Lamentable. Por favor, compartir este vídeo con quien juega al counter. No con quien juega al counter. No, es que aquel pepito juega al counter. No, pasarlo a la gente que de verdad penséis que le puede servir. Lamentable actuación de esta puta gente. Estaba súper tranquilo con los colegas. Digo, hostia, voy a sacar cuchillos a Manzana. Me lo estaba pasando bien. Si es que además estaba viendo esta puta mierda. Qué rabia, tío. Qué rabia. Ya no es porque me hayan engañado a mí. Que en el fondo os lo digo en serio. Yo perder un cuchillo son 100 euros. Mañana hago un vídeo con una página. Os la muestro. No se scam. No se scam. Y recupero ese cuchillo. O sea, de verdad, no es por el cuchillo. Es por el gesto. Es que es horrible. Es deprimente. Es que esta página no solo la tienen que cerrar. Tienen que pillar al hijo puta que la he hecho y meterlo en la puta cárcel. Que a saber el dinero que se está sacando. Es que maldito hijo de la gran puta. Y claro, pues aquí tenemos un gama Doppler. Que bueno, pues era full Doppler. No, como yo le llamo. Es el esmeralda. El que o es rubí que entero azul. O es el rojo. No, el rubí es el rojo. El azul. No sé cómo coño se llama. Y este era el esmeralda. Porque era todo verde. Y yo sabía que costaba un poco más de esto. Y digo, coño, meto un poquillo. Me la juego. Me juego mi cuchillete y lo saco. Pero cuando empeza a verte el panorama. Y ya me ha dicho uno por tuite. No, léete los tos. Que seguro que te llevas una puta sorpresa. De verdad, esto significa que tú puedes depositar para jugar con tus puntos. Pero no vas a poder sacar. Es solamente un test para comprobar tus habilidades apostando. Es lamentable. Y por favor, si, si, o sea, esta página ya no se merece nada. Teniendo esta vinculada. O sea, los hijos de puta estos están apoyando a páginas como esta. De verdad. No os fiéis de nada. De ninguna página de internet en la cual... Porque un youtuber... Y os lo digo yo que hago este tipo de vídeos. Porque un youtuber al que tú te confías plenamente. Al que te fías de él 100%. Suba un apostando y te diga. No, de verdad. Que no trolea. No, no es scam. No os fiéis una puta mierda. Pero es que una puta mierda. Porque yo, si hago un vídeo de esta página ahora. Ser sinceros, tío. O sea, me conocéis en el canal. Si hago yo un vídeo de esta página y os digo. No, no es scam. Podéis meter. ¿A que lo haríais? ¿A que lo puto haríais? Pues pensad que páginas como estas hay muchas. Y tener en cuenta de qué nos fiáis y de quién no. Y dónde metéis skins y dónde no. Yo, como os digo. Y por suerte lo tengo hoy. Porque me acabo de jugar 700 dólares. Porque me la pela palmarlos aquí. Antes de subir una página de apuestas. La pruebo por mi cuenta. Y me he llevado sorpresas muy desagradables. Sorpresas tan desagradables. Que luego veo como otros putos youtubers. Hacen ese tipo de vídeos y os lo suben. Y luego me viene a mí la peña diciendo que yo me aprovecho de eso. Lamentable. Pero en mayúsculas. Es el título del vídeo seguramente. Nos vemos. Adiós.